Tengo un personal con abono fijo de 89 pesos que rinde por 130. Con 6 números gratis para hablar y mensajear, 200 megas para navegar y personal mensaje gratis para chatear. ¡A la pirinola! ¡No me echa molé a mí! ¿6 números gratis? ¡No te la puedo, Billy! ¡Prométemelo! ¡89 pesos! ¿Cómo? 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 ¡Ah, no, no, no! ¡Estoy anonadado! Somos todos diferentes y está bueno. Elegí el personal que más te guste, el que más te sirva, el que más te convenga. Personal. Cada persona es un mundo.